El motor del caballo de hierro bujía como una bestia sin rienda por la ciudad morena, mientras una cuadrilla de amantes de la velocidad aplastaba el bulevar Los 44. Ahí comienza una aventura llamada Santa Ana en dos ruedas. Quienes conducen una motocicleta y les gustaría conocer los destinos de esta ciudad del encanto, pueden unirse al grupo, salen de la colonia El Trébol, devoran cuadras hasta llegar a la avenida Independencia, que conduce al corazón de la ciudad. La primera parada es frente a la catedral. Al pie del templo se contempla la impresionante fachada y el atrio se convierte en el hogar de muchas aves. Que cuatro indios venían cargando una imagen, que es nuestra patrona señora Santa Ana, y que lo ubicaron en este lugar. Esta vez llegaron los clubes Iron Horse Raider y las Águilas Negras, encargados de animar el recorrido con impresionantes acrobacias, como el Cristo de Corcovado, en el que uno de los participantes se eleva con los brazos abiertos, y la pirámide humana. La coordinación, tanto el motorista como el que va arriba de la moto. Este es un recorrido nunca antes dado por Santa Ana. Desde aquí se tiene una perspectiva diferente de las joyas turísticas y arquitectónicas que hacen de esta ciudad una de las mejores del país. Se recorre el perímetro para que el turista conozca las calles aledañas. Unos metros después está el teatro. Este fue el recorrido por la ciudad. El Instituto de Turismo ha planeado la próxima ruta el 19 de junio, donde conocerán sobre dos ruedas uno de los diamantes del departamento, la precolumbina Chalchuapa. Viviana Díaz, Código Víctor.